Ricardo, ¿cómo van esos discos? Estoy feliz porque en las plataformas digitales ya están sonando varias de mis producciones discográficas, así que pues soy feliz. Me acaban de dar la noticia de que tengo un poquito más de 135 mil oyentes mensuales en Spotify, aparte las de Deezer, claro, Music, YouTube Music, todas. ¿Qué significa para ti ahorita el estar igual con tus compañeros, con quienes has estado durante tantas producciones, tantos proyectos en este momento de homenaje? Es muy emocionante porque soy de los primeros que presumen que los conozco y conozco su trayectoria, así que no podía dejar pasar este gran momento para poder compartir con ellos y sobre todo hacer una pequeña reflexión de todo el trabajo que hemos hecho, porque dentro con ellos hice 20 años de espectáculo sobre hielo, 20 años, tal vez las producciones más importantes en la década de los 90 de Disney, más luego lo que fue saliendo, fin y a su fe. Aún estoy en un proyecto con Arturo, siento un Dalmatas Street, así que pues bendito trabajo y sobre todo bendita amistad. Ante todo, y por ello es que ahora estás aquí conmigo. Aquí, para brindar con ellos, para hacer la emoción más grande y compartida. Compartida con ustedes también. ¡Oh, Arturo Mercado Chacón! Mira, de los personajes más especiales, digamos, pues son todos porque todos me gustan y todos los tengo con muchísimo cariño. Hola, Nala, ¿eres tú, Nala? Ay, no, perdón, perdón, soy yo, Simba, el rey león. Sí, ¿sabes quién soy yo? ¿Verdad que no sabes? Sí, soy Kram, pero para ti soy el malvado doctor Tocino. Un saludo a todos, a todos, de uno a uno. ¡Yabatabatú! Sí, muy bien dicho, Pedro, muy bien dicho, Pedro. Yo ya me voy con mi cuchibuchi Muy bien hermano, nos vamos Y nos vamos de aquí Yabatabatú Gracias Él es Manuel David Hola amigos De hecho ya está trabajando en doblaje Ya ha estado haciendo algunos personajes En diversas caricaturas, películas Va por ahí algo de Pokémon Hola soy Calafán Vamos a cazar Pokémon El poder es de todos ¿Qué significa para ti El tener ahorita ya este contacto Y la dirección De sendos actores Honestamente es Un sueño hecho realidad Una gran bendición El poder Aprender de tus ídolos Que además me han tratado Con mucho cariño Me han arropado, me han dado Muchos consejos de vida No solamente los consejos en el Neatril Los regaños Que al fin y al cabo Como dice el señor Arturo Mercado Chacón Pues te exijo Pues porque sé que puedes Y así es la única manera de progresar Y de ir avanzando Entonces este Pues me siento muy emocionado Y bendecido Por la oportunidad De estar trabajando Con estos dos señorones Gracias Mercado y Francisco Colmenero Por haber aceptado la invitación De venir A dejar aquí Un testigo De su increíble trayectoria En forma de Un monumento Que va a ser Sus manos En el programa Bueno yo les pido Un aplauso por favor Que bonita gente vino Ay que barbaridad Un monumento Porque O sea que es el Oye ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué pitufito? Creo que Hay pitufinas por aquí Mira hay algunas pitufinas ¿Qué tal si las invitamos A pitufizar ya? Claro que sí Papá pitufo Ay bromita Por favor No vayas a empezar Con tus sorpresitas La sorpresa es que Esta pitufina Esta en la Y así Desde Disneylandia What is the presenta A su artista exclusivo Arturo Mercado Y también Desde Disneylandia What is the presenta A su narrador Francisco Colmenero Y así El príncipe Y la princesa Se fueron a su castillo Y vivieron felices Para siempre ¿Eres tú Pumba? Claro que soy Pumba ¿Qué haces? Yo estoy aquí esperando A Nara y a Viscitos A Kiana y Cayo Mientras tanto En el Salón de la Justicia ¿Qué de lo viejo? Yo soy el mejor Del Guanajuato Yo soy el Paco Lucas ¿Qué pasa? Yo soy el Paco Lucas Y soy la estrella De Warner Brothers Y el Bugs Bunny No sirve para nada Yo soy la estrella De Warner Brothers El Paco Lucas Y así Los muchachos Se subieron al general Y salieron corriendo Y el Paco Lucas Se quedó con un palmo Un palmo de narices ¿Cómo les va? Yo soy Gumbi Y quiero invitarlos a Justa Inglaterra Gumbi ¿Dónde están? Gumbi 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 De verdad que son Una institución En el doblaje Son una institución En la actuación Yo tengo 65 años Haciendo doblaje De verdad Tanta gente Bonita Porque Se interesa En lo que hacemos En nuestro trabajo Que ha sido Pues toda nuestra vida Realmente Con Francisco Cordero Y Don Arturo Mercado Parte de este gran legado Que también nos ha dejado Don Arturo Mercado Chacón Muchísimas gracias Arturo Mercado Junior Muchísimas gracias ¿Qué significa para ti Este momento Como hijo? Pues este Hay No sabré decírtelo Porque no me cabe en el pecho Es muy bonito Inmortalizada Más que en nuestro trabajo En un En un lugar Donde pueden ver ¿No? Las manos de mi papá Es muy importante Es muy bonito Y ¿Qué te puedo decir? Hasta me trago Porque no sé decirlo Así es muy Es muy imponente Es muy imponente Te sobrepasa de emociones Muy bonitas Este fabuloso momento Que vivimos ahí En Galería Plaza de las Estrellas Con tan singulares voces Y con tan emblemáticos personajes Pues ahora Toca seguir viendo Más cosas En el rubro de la actuación Vamos a ver A unos queridos amigos Que son también cosplayers Pero que Ahora El teatro Se ha vuelto parte De su vida Y nos lo encontré ¡Caray! ¡Pura personalidad! ¡Mira nomás! Pero debes prometer que te quedarás para siempre ¿Para siempre? ¿Para siempre? ¿Para siempre? ¡Eso es! O el morina que está más tarde No te cuentes ¡Ay! ¡Eso tú eres! ¿Acaso creíste Que te querría a ti Teniendo a alguien como yo? ¡Qué estúpido! ¡Acaso creíste! Y triunfó el amor Ya terminó la obra Ahora esperaremos ver a nuestro gran elenco A nuestros compañeros que venimos a ver A Pérez y César Mira, mira, somos el club de fans de La Bestia Imponente Espectacular, único ¿Qué les puedes decir? Peludo Está de pelos Felicidades Felicidades Oye, este traje se me quedó y se ve muy bien Espera, porque está en la piquita Fiche video ¿Sabes? Me encanta ver triunfar a mis amigos Lo disfruto muchísimo Y eso es lo que te comparto en este video Espero que te haya gustado mucho Y si es así, dame un pulgar arriba Y suscríbete al canal Porque tengo más, más que contarte de esta Mi vida fandom Gracias Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 Gracias!